El hijo de Aaron Carter ha demandando a los médicos del cantante fallecido. Una nueva demanda, presentada en nombre de Princeton Lirik Carter por su madre Melanie Martin, acusa a los médicos de Aaron de recetar una serie de medicamentos, entre ellos hidrocodona, oxicodona y alprazolam, sin justificación médica. TMZ informa que la demanda afirma que los médicos de Aaron y las farmacias en las que recogió los medicamentos deberían haber planteado preocupaciones sobre los medicamentos debido a su salud mental y condición psiquiátrica. Aaron tenía solo 34 años cuando lo encontraron muerto en su bañera en noviembre de 2022. Un informe de la autopsia dictaminó que su muerte fue un accidente por los efectos del difluoroetano, un gas inflamable que se encuentra comúnmente en las latas de aire comprimido, y el alprazolam, una forma genérica de Sanax. Dos meses antes de la muerte de Aaron, se inscribió en un centro de rehabilitación después de perder la custodia de su hijo. Le dijo al periódico The Sun sobre el tratamiento, es un programa de abstinencia y trabajo con un consejero individual. Aaron agregó que estaba recibiendo asesoramiento para recuperar a su hijo. Pero fue visto en una serie de sesiones de Instagram Live, y entrevistas en las semanas previas a su muerte en los que parecía estar bajo la influencia de alguna sustancia. En 2012, la hermana mayor de Aaron y Ángel, Leslie Carter, murió por una sobredosis de drogas cuando tenía 25 años. Ángel contó cómo dejó de hablar con su madre, Jane Carter, después de que su madre publicara unas fotos espantosas del baño donde se encontró el cuerpo de Aaron. Tal y como ella contó a la revista People, fue una verdadera invasión de la privacidad, y algo que Aaron nunca hubiera querido que el público viera. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.